Perdónenme, perdónenme un segundo, el señor ministro quiere hacer una posición del gobierno frente a esta situación. Mire, frente a esto, el gobierno nacional lamenta profundamente lo que acaba de pasar, por lo que implica para la administración de Bogotá, pero además yo quiero decir que mi posición antes como escritor público, pero ahora también como ministro de justicia y en eso no voy a echar más. Bien, es la reacción inmediata del alcalde de la ciudad de Bogotá, se encontraba allí en un evento público y está refiriéndose al tema además del ministro de justicia. A un funcionario poder inhabilitar a personas que han sido elegidas con el voto popular.